¿Por qué se ríen? No, no, no. Si nació en Brasil, ¿qué creen que le digan? Es portuguesa. Desde Sudán. No, 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 bueno, está bien. Se pasa con Juan. Señores, señores, Ana Más Ferreira, Joel Ledesma, ¿cómo estamos? ¿Te sentiste maltratada por el jurado, de verdad? Yo sí. Sí. Sí, bastante. Estuvieron muy bien. Pero yo lo que, yo no, en serio te digo, no sentí falta de respeto. Lo que sí dijeron que bailaste mal, lo que entendió el jurado. No, bueno, pero estuvieron fuerte conmigo, bastante. Los hombres, principalmente. Ok. No, tu coach está totalmente enojada, ya lo dijiste el otro día. Ah, Polino, Ney, me saludó. ¿Vos sentiste que la trataron mal, de verdad? Me pareció que fue injusto, me pareció que no se merecía. Pero fue maltratada, ¿sentís el trato? No, no sé si fue maltratada. Bueno, la mandó a cambiar las piernas. O sea, tipo, esa es siempre la misma defensa del señor Polino. Los pies, no las piernas. A cambiar las piernas. Pero yo... Perdón, perdón que me ríe. ¿Quién la mandó a cambiar las piernas? ¿Qué tiene? ¿Quién? El señor Polino. No dije las piernas, los pies. Bueno, lo mismo es. Bueno, pero... Lo mismo es. La intención es la misma. Las piernas, las piernas, los pies, porque... Tienes las piernas hermosas. Toda la vida, gracias. No lo voy a cambiar. Bueno, ha sido una de las más grosas modelos de Argentina. No vas a cambiar las piernas, laburaste con las piernas toda tu vida. No, por favor. Claro. Pero yo puse de todo en mí, de todo y ahora también ya sé que vamos a bailar de vuelta también. ¿Te parece? ¿Por qué? Casi seguro. ¿Vos decís, Marcelo? No, no, es verdad, es verdad porque tienen cinco puntos. No, no, no. Cinco puntos. No, es verdad, te necesitas un 18. No, no. No llega. Ya estoy convencida y estoy preparada. Ya ensayamos, ensayamos sábado, domingo. En serio, ¿te tenés fe en un teléfono, por ejemplo, que la gente te apoye? Sí, la gente me apoya. ¿Qué te dijo en la calle al otro día la gente después del viernes? La gente estaba furiosa con el jurado y me decía que me apoyaba porque yo soy sincera, me creen a mí y me quieren. ¿Al jurado no lo ven sincero? ¿Eh? ¿Al jurado no lo ven sincero? Lo vieron muy agresivo conmigo. Todas las mujeres que yo encontré dijeron eso. Perfecto. Muy bien, señores. Anamá Ferreira, Joel Edesma, cinco puntos. Lamentablemente no llegan. El voto secreto de la señora Florencia Peña es un 8. Y Anamá y Joel Edesma son los primeros sentenciados que va a tener este ritmo esta noche.